¿Experiencias del pasado? Probablemente cuando eras niño se burlaron de ti porque hiciste algo mal y creíste que de ahí en adelante no lo podías hacer. ¿Te gusta cantar, por ejemplo, y cuando eras niño lo intentabas hacer y se burlaban de ti, por ende dijiste que no lo podías hacer y ahora ni te atreves a hacerlo y probablemente es un sueño frustrado? Probablemente intentaste dibujar y alguien te dijo que no podías o que no lo sabías hacer o se burlaron de ti o la profesora o un compañero te lo dijo y por eso ya no lo haces. ¿Intentaste hacer algo que te apasionaba y alguien en el pasado te dijo que lo hacías mal o que no hicieras eso y tú comenzaste a reprimirlo? Y yo te digo, lo único que no te está permitiendo lograr es simplemente esa creencia. Identifícala, suéltala y hazlo. Juan, ¿cómo hago para enfrentar el miedo a esto, a esto, a esto, a esto? Haciéndolo. Haciéndolo una vez, otra vez, otra vez y otra vez y otra vez a mí me funciona hacer esto con la convicción, con la creencia, con la certeza que estoy jugando el juego de la vida, que se siente muy real. Y de esa forma puedo estar aquí en este momento hablándoles cómo lo estoy haciendo, porque si no tuviese esta certeza, créanme que no estaría aquí mostrándome en redes sociales porque le tendría miedo al que dirán y qué van a pensar de mí. Cada vez me importa menos lo que la gente piense. Me estoy desenganchando. Y ahora no solamente no me importa lo que la gente piensa. Ahora ni siquiera les presto atención a aquellas personas que se comentan cosas que no van al caso. Les sigo el juego. No me identifico, no me engancho. Pero hay gente que se engancha incluso con vídeos que yo comparto de una persona que no conoce. Entonces imagínense ustedes cómo será en su día a día. Hace días recuerdo que estaba en la calle y en una parte de la calle una moto le pegó un carro y yo vi toda la escena completa cuando un señor, el señor del carro se bajó así hasta temblando, temblando lleno de rabia, de ira y empezó a gritarle un montón de cosas a la persona que le pegó por la parte de atrás al carro. Y créanme que no le hizo gran cosa. Fue un pequeño rayonazo y esa persona se bajó como si le estuviese pasando lo peor de la vida. ¿Por qué? Porque automáticamente se enganchó con la situación. Así vive la mayoría de personas enganchados con las situaciones del día a día. Y yo puedo hoy en día ver fácilmente cómo la gente se engancha. Tan fácil se engancha porque le pega. Si fuera mi caso, créanme que ni una emoción ni positiva ni negativa hubiese generado en mí esa situación. Porque he aprendido a controlar esa parte de no engancharme con el mundo de afuera. Porque aplica para todos. Ustedes no se imaginan cómo les puede cambiar la vida cuando comienzan a entender y a vivir desde ese estado de conciencia, desde ese salir de la Matrix. No es que te vayas a la montaña a meditar en silencio sin hacer nada. Pues para mí, en este momento, en este punto de la sociedad, no tiene sentido. No tiene sentido entrar a un videojuego y dentro de ese videojuego buscar la montaña más alta e irme allá solo. Hacer nada. No tiene chiste para mí. Es mi creencia. Es mi verdad. Es lo que yo estoy permitiendo aceptar en este momento y me hace bien. ¿No te suena? ¿Crees que es contradictorio? ¿Crees que es un poco blasfemo? ¿Crees que es un poco absurdo pensar así? Te entiendo. Probablemente a mí y yo del pasado, si me escuchara hablar ahora, pensaría lo mismo. Pero si a mi yo del pasado estuviese escuchando este yo de ahora, les garantizo que estaría en este momento vuelto miércoles, por ahí, con miedos, con inseguridades, con mi vida financiera vuelta miércoles, con toda mi vida vuelta nada. ¿Por qué? Porque probablemente no hubiese decidido cambiar. Como cambié, como tuve apertura a una nueva creencia, a una nueva perspectiva del mundo, aquí estoy. Y esto apenas comienza. Estoy aquí literalmente mostrando parte de mi proceso, de mis inicios, de mi comienzo, de lo que se viene. Y ustedes, si me comienzan a seguir, se van a dar cuenta. ¿Para qué lo quiero hacer? Para mostrarles que sí se puede y que ustedes lo pueden hacer en cualquier área de su vida, en lo que a ustedes les apasione. Y no solamente lo estoy haciendo yo. Hay cientos de personas en este momento en redes sociales, inspirando a otras personas, motivando desde el ejemplo, desde el resultado a los demás. Pero la gente prefiere estar viendo videos de perder el tiempo.